Hola amigos, hoy estamos en el Pozo 2 Yobut, su nombre es Pozo 2 Yobut, del municipio de Tzam, aquí en Ticul, cerca de Ticul, Yucatán, y estamos en la parcela de Don Darwin, quien nos va a platicar un poco sobre la problemática del limón, de cómo están sus costos muy arriba y a qué se debe. Vamos a escuchar las explicaciones. 50 familias, cada familia pues tiene una extensión, hay quienes tienen dos, hay quienes tienen uno, depende de la extensión, pero en total de la unidad son 75 hectáreas. Y son como 50 productores, ¿verdad? Son como 50 productores que están, que están beneficiados. Tenemos un sistema de riego basado en micro. Riegamos 5, 6 horas cada 3 días, cada segundo día. Estos micros tienen un gasto, o sea, el gasto se refiere al promedio de litros que tira por minuto. Tiene un gasto de 70, 80 litros por hora, perdón, por hora. Y acá podemos ver los limones que están por acá. Acá tenemos los limones, los famosos limones. ¿Ese es el limón persa? Sí, ese es el limón persa. ¿Cómo está la producción del limón, Don Darwin? Pues ahorita está un poco escaso, creo que por eso hay un buen precio. Están pagando hasta 40, 45 pesos el kilo acá en el local. Esos huacales que manejamos de 18 kilos están pagando entre 850 y 900 pesos. Un huacal de 18, 18 y medio kilos. Y los limones de exportación que exigen los que empacan son de esta calidad. Que estén verdes, que tengan el tamaño, que tengan la textura. Es lo que exigen los que exportan limones verdes. Entonces, ¿a cómo le está pagando el mayorista, el que exporta? Está pagando a 40, 45 pesos el kilo. Un huacal de 18 kilos nos sale entre 850 a 900 pesos. Y un huacal lleva un promedio de 200 limones a 220 limones de este tamaño. Sí, esos son los que están pidiendo. ¿A quién le vende usted? Pues vende a las empacadoras acá. ¿Aquil? Hay una empresa acá, Ciprijal. Le vendo a ellos. Hay otra que es de Veracruz, Amantla. Se llama esa. Y llegan también empacadoras de Osh que están servidos en Osh a comprarnos acá. Son los que se van poniendo en las esquinas de las parcelas. Entonces, van comprando. La verdad, pues nos está ayudando bastante ahorita con el precio del limón. Pues nos estamos recuperando para la inversión. Porque tiene mucha inversión también. Ahorita que los fertilizantes están elevadísimos el costo. Pues con el precio ahorita sí sale. Yo por mi parte manejo un tipo de fertilizantes orgánicos. Es biolo. Manejo súper magro. Súper magro con minerales. Y este, hago composta. Composteo este, lo que es la gallinaza. Con gusanos. Precisamente en la camioneta que vieron por allá. Esas bolsas llenas son hojas que recogí precisamente hoy en la mañana bajo el monte. Con los que voy a revolver lo que es la gallinaza. Le meto otros ingredientes. Le meto salvado. Le meto este, melaza. Ceniza. Todos esos son ingredientes que al momento de revolverlo, al compostarlo. Alcanza una temperatura hasta de 60, 70 grados. Y eso nos beneficia porque la gallinaza en sí, la gallinaza cruda, pues trae muchos microbios, muchas bacterias que podrían dañar la raíz de las matas. Entonces al compostarlo, cuando alcance esa temperatura de 60, 70 grados, pues se mueren todas esas bacterias malas. Y ya se descompone lo que es la materia, lo que es la gallinaza. Y ya después de 20 días, 25 días, ya está listo para aplicarlo a las matas. El beneficio es que en el momento que lo aplicas, las matas ya lo están absorbiendo. Las raíces están absorbiendo ya los nutrientes de la composta. Es un trabajo que se hace de 20 a 25 días. Sale un poco, es un poco laborioso. Porque cada día tienes que revolver, los primeros 8 días, tienes que revolverlo dos veces al día. A partir del noveno día, lo vas a ir revolviendo solo una vez. A partir de los 15 días, lo vas a revolver un día sí, un día no. Hasta que te alcance los 25 días, ya está al 100% ya compostado. Ya es eficiente ya para las matas. Entonces quiere decir que su producto, su limón, finalmente es un producto 100% orgánico. Bueno, pues ahí vamos. Lo que no hemos podido evitar, las herbicidas. Pero yo por mi parte prefiero hacer lo que es el chapeo con desprozadoras. Porque aparte de eso, toda la maleza que cortas, pues es materia orgánica. Y al descomponerse, pues es este... Lo daño. Es fertilizante para las matas. Sí. ¿Cuánto es la producción por hectárea de limón? Pues, depende de la extensión. Por ejemplo, yo estoy sembrando ahorita a una extensión de 4 por 4, 50 metros. Que me lleva 540 matas por hectárea. Entonces, ya con el manejo de la poda, estas matas ya no van a crecer más. Ya no van a tener más altura. Su extensión de la mata ya no va. Entonces, eso nos beneficia porque le metemos más cantidad de matas a una hectárea. Si no realizamos la poda, sí pueden crecer. Así como algunas matas que están por allá, sí pueden crecer. Pero, el gran beneficio es que como ahorita los que exportan piden limones de calidad. Tienen que estar enfodados para que tengamos esos limones así. Entonces, una cosa, pues hay que hacer lo que el comprador pide. Hay que producir lo que el comprador pide. Entonces, eso es un beneficio. Y la verdad, acá en Tzang hay muchos productores. De hecho, Tzang es uno de los municipios que está sobresaliendo en cantidad y en calidad a su producción. En naranja dulce, pues se produce un provello de 25 toneladas por hectárea. Sin embargo, hay compañeros, por ejemplo, en mi caso yo produzco hasta 40, 45 toneladas por hectárea en naranja. ¿Y en limón? ¿Y en limón? En limón hay tres producciones en un año. Lo que llamamos invierno, que es lo que estamos ahorita, pues se produce hasta 8, 10 toneladas por hectárea. ¿Sí? Entonces, ya después de la producción de invierno, viene lo de verano. Este, entre julio, agosto. Entonces, allá pues las condiciones del clima y todo con la lluvia, se aumenta, se puede llegar a producir hasta 12 toneladas por hectárea. La diferencia es que la garantía de precio lo tenemos en invierno, a partir de diciembre hasta marzo. Ahorita estamos en el... Está en su apogeo, está en su apogeo el limón. El precio del limón. El precio del limón. El precio alto del limón. Una pregunta, la pregunta obligada. Este, ¿a cómo estaba el precio hace un año? Y a cómo está ahorita. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hoy en día el limón se ha disparado tan alto? Mira, son muchos factores que hacen que el limón dispare su precio. Primero que nada, los precios de los fertilizantes químicos subieron mucho. Y muchos compañeros productores, pues no les alcanza el presupuesto para meter fertilizantes y aumentar la producción. Otro factor, pues es el clima. Acá, en este año del 2022, pues nos favoreció bastante el clima. Ha estado lloviendo constante. Entonces, eso nos favorece de que ahorita, acá en San, en Ushutscap y en otras partes de Yucatán, si tenemos limón. Pero ha habido años anteriores de que la sequía empieza desde diciembre y baja la producción. Este año, pues la verdad, subió bastante el precio del limón. Pues ha aumentado mucho el consumo, según información que yo veo a veces en Facebook, en medios de comunicación. Por ejemplo, los de Europa y Estados Unidos están pidiendo mucho limón. Entonces, este caso del caso 22 ocurrió en el 2014, hace 8 años ahorita. Los productores tenemos una estadística de cada 10 años. De los 10 años, uno va a salir así, un buen precio. Pero sí, se necesita mucho manejo del limón, mucha inversión, mucha mano de obra para las podas, para la fertilización, para el riego, el mantenimiento y todo eso. Todo eso contribuye al alza del precio. Sí, sí, contribuye al alza del precio, efectivamente. El limón el año pasado, ¿a cómo estaba? El año pasado, a estas fechas, hablando de marzo, estaba como a 200, 250. El huacal. El huacal de 18 kilos. A comparación del precio que tenemos ahorita de 800 a 900 pesos, pues subió, vamos a decir, el 300%. No siempre, no siempre ha pasado así. Es una... Pero son factores que, te digo que de 10 años, una vez sucede eso. ¿Qué te contó? Estos son los resultados de la aplicación de los fertilizantes orgánicos. Que principalmente, este, son violes. Lo que es, este, super magro. Que se elabora a base de mierda de ganado, leche, melaza, todo eso. Se va, este, fermentando. Tiene un nombre que le dice, este, anaeróbica. Porque se fermenta, este, sin oxígeno. Entonces, pues nos está ayudando bastante mucho. Y estoy viendo que sí está dando resultados. La verdad sí está dando bastante resultados. Pues es cuestión de, de dedicación. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, вкусos! ¡Gracias! Lecola, realmente. Lecola, ¡Los. Lecola, ¡Los. Lecola, ¡Los. Lecola, ¡Los. Lecola, ¡Los. ¡Suscríbete!